Érase una vez, en un pequeño pueblo rodeado de hermosos campos y bosques, vivía un galgo llamado Grey. A Grey le encantaba correr y jugar en los campos, persiguiendo mariposas y sintiendo el viento en su pelaje. Un día, mientras exploraba, conoció a un murciélago llamado Bella. Bella también estaba explorando, pero estaba volando por el cielo, usando sus alas para volar por el aire. Grey y Bella se sorprendieron al verse. Nunca se habían visto antes y se veían muy diferentes. Grey tenía piernas largas y delgadas y un cuerpo elegante, mientras que Bella tenía alas diminutas y delicadas y un cuerpo diminuto. Ambos tenían ojos grandes y curiosos y se sonrieron el uno al otro. Grey ladró emocionado, hola. Mi nombre es Grey. ¿Cuál es tu nombre? Bella agitó sus alas y respondió, hola, Grey. Soy Bella. Es un placer conocerte. Grey movió la cola y dijo, me encanta correr y jugar en el campo. Soy muy rápida. ¿Puedes volar así? Bella asintió y dijo, sí, puedo volar. Uso mis alas para volar y también puedo volar muy rápido. Pero también uso algo llamado ecolocalización para orientarme. Me ayuda a navegar en la oscuridad. Grey estaba fascinado. Nunca antes había oído hablar de la ecolocalización. Ella preguntó, ¿qué es la ecolocalización? Bella sonrió y dijo, la ecolocalización es una forma en que puedo usar el sonido para navegar. Hago un pequeño sonido y rebota en los objetos que me rodean. De esa manera, puedo saber dónde están las cosas, incluso en la oscuridad. Grey estaba asombrado. Nunca había pensado en lo diferentes que eran Bella y ella, pero se dio cuenta de que ambas tenían habilidades especiales que las ayudaban a su manera. Ella dijo, vaya, eso es genial. Estoy tan contenta de haberte conocido, Bella. Eres muy especial. Bella sonrió y dijo, tú también, Grey. Eres muy rápido y fuerte. Me alegra que también nos hayamos conocido. A partir de ese día, Grey y Bella se convirtieron en los mejores amigos. A menudo jugaban juntos en los campos, Grey corriendo y Bella volando. Grey le contaría a Bella que le encantaba correr, y Bella le contaría a Grey que le encantaba volar. También aprendieron el uno del otro, Grey aprendió a volar y Bella aprendió a correr, siempre estuvieron juntos y nunca más se sintieron solos. Un día, estaban en el campo jugando y escucharon un fuerte ruido, se acercaba una tormenta. Grey estaba asustado y le gritó a Bella, Bella. Se acerca la tormenta. ¿Qué hacemos? Bella respondió, no te preocupes, Grey, sé cómo sacarnos de aquí. Sígueme. Bella voló hacia el cielo y Grey la siguió, volaron juntos y estaban a salvo de la tormenta. Grey estaba tan feliz y le dijo a Bella, Bella, eres mi mejor amiga y estoy muy agradecida de tenerte a mi lado. Bella respondió, Grey, tú también eres mi mejor amigo, y estoy muy agradecida de tenerte a mi lado. A partir de ese día, Grey y Bella supieron que sin importar nada, siempre estarían ahí el uno para el otro. Eran diferentes, pero también iguales en muchos aspectos. Ambos eran especiales y ambos eran amigos. El fin.